Yo, Juan, reconozco en tu trabajo, lo que yo he leído de ti, profundamente íntimo Siempre expresando tu sentir político, por ejemplo ¿Esa es una opción consciente o simplemente te sale así? Yo creo que es como decirme sale, yo no milito en ningún partido No me interesa la política, todos somos políticos, todos somos políticos Directo o indirectamente, pero en el fondo yo doy a conocer mi opinión y nada más Por los cómics, ¿te lo ves? Básicamente eso, no pretendo ser un cronista De repente han hecho algunos reportajes por ahí que te dicen cronista Yo creo que cronista es más denso el tema Simplemente yo saco una fotografía del momento en que me toca vivir Y doy a conocer mi opinión ¿Pero tú crees que esa identificación con un espectro, un sector del espectro ¿No te quita la historia? No, ¿sabes por qué? Porque yo creo que aquí no hay un mercado Entonces es como para tenerse un cuidado, no existe un gran mercado ¿Te fijas? ¿Por qué? Básicamente por los sistemas de distribución que existen Los puntos de distribución, puntos de venta Mientras no se solucione eso, no existe un mercado Aquí hay un micro mercado Como de elite Curiosamente aquí, por ejemplo, los que coleccionan cómics son una elite Siendo el cómic un arte masivo, industrial Es como al revés Chile es muy raro, es muy surrealista Porque el cómics o las historietas son un arte industrial, masivo Pero aquí en Chile, existe un micro cómic Y es una pequeña elite, colecciona los cómics Y así es como material para dibujar ¿Y por qué? ¿Por qué crees que se da eso? Por los sistemas de distribución Que son muy malditos los sistemas de distribución acá Tú lo sabes más que nadie ¿Entonces? Monopolio de estúpido Yo sé que cualquier revista de nosotros vendería mucho más Que la misma revista Paula, Vanidades ¿Por qué? Porque tienen unos monopolios y a ellos no les interesan los materiales culturales Bueno, nosotros como editorial estamos hablando de pelear contra eso Claro, pero hay que hacerlo Tú tenés que... Por ejemplo, yo cada vez soluciono más ese problema Con el tema de la distribución Y he llegado a estar en quiosco, de una u otra manera Pero yo creo que uno tiene que... Como uno es apasionado, tiene que seguir, buscar la manera